Perdíamos 1 a 0 en cancha de Lanús, muy bombeado por Lunati, nos estaba metiendo la mano en el bolsillo y en una jugada en la cual se tira un jugador de Lanús, le digo al Lunati, escúchame, pero sacalo porque está haciendo tiempo y me dice, yo no soy médico, no puedo hacer nada, yo sí, tenés razón, vos no sos nada, le digo. Cuando me doy vuelta, roja, el gato ve esta roja y se vuelve loco, ¿por qué? Apenas me echan a mí, los 2 minutos o 3 que me entro al vestuario y me tengo, siento el gol, 2 a 0. Yo me termino de bañar en el vestuario y me pongo como para esperar al grupo, veo que en la manga empieza a entrar gente y tumulto y cámaras, entonces le pregunto a los dos seguras, ¿qué pasa? Parece que el gato te quiere pegar, me dice, no entendía, entonces entro al vestuario y me voy contra la pared del fondo del vestuario a esperar a ver qué pasaba, entra el gato solo, viene y me dice, vení. Le digo, no Gastón, estás loco, ¿qué te pasa? Vení, dale boludo, me dice, vení, saco los botines, mirá que si no vamos a pelear yo te doy con esto, no me importa nada, le digo. Me dice, no, vení que ya está, ya se me pasó, lo agarro a Gastón y le digo, y a la prensa dejá que hablo yo, vos no hables, pasá derecho, yo explico. Para que vean que somos amigos reales, al otro partido hago un gol, puedo correr hasta el arco y abrazarlo y ahí fue como que agarramos un poco esa novela.